Mencionando cada uno de los países, ¿verdad? Bueno, ya comenzaron las escenas a transitar en este desfile histórico. Como decimos, arrancan con los pueblos originarios. Pueblos que vivían en la montaña y en la llanura. Los más antiguos que habían llegado 8.000 años antes a un paraje cordobés llamado Ayamapacín, que eran los Comechingones. Sí, son los más antiguos yacimientos, ¿no? Que se han encontrado de presencia en Argentina. Con música, por supuesto. Con una construcción típicamente, pero en caica, en caica. Claro. Ahí tenemos. Bueno, muchos trabajaban la piedra, muchos trabajaban la cerámica, otros de los pueblos originarios cultivaban la tierra. Cada uno tenía sus características. Escuchamos la propuesta sonora también de Forza Brusa. Gracias. 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 pueblos, como mencionábamos, guaraníes, los zonas, los pilagás, los cobas, los rixis. Impactante la propuesta con todos los músicos, con los distintos instrumentos representativos de cada una de las zonas de nuestro país. Ahí vemos arques, cultrunes, el arque del norte, el cultrun del pueblo Mapuche, una especie de orquesta multiétnica, ¿no? Exacto, y la construcción de esos trajes que estamos viendo son también de mucho trabajo. Y el símbolo del ascenso y hundimiento de nuestras culturas originarias. Aquí vemos avanzar las construcciones, estos carros que tienen sorpresas allí, salen permanentemente y se asoman a la gente para contarnos esta historia, esta parte de la historia. Aquí se va, y aquí se va, y aquí se va, y aquí se va. ¡Gracias! 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 ante los ojos de todos los que estamos aquí, viendo toda la propuesta artística para la celebración de los 200 años. Esta mujer que saluda desde allí y extiende como si fueran alas la bandera de nuestra patria. Es la Argentina y es la República también, ¿no? Son el símbolo. Es el símbolo de la República Argentina que vemos allí en alto, con música absolutamente alegre. Hay 34 músicos que están allí acompañando con instrumentos típicos. Muy original la vestimenta, ¿no? Colonial y la música absolutamente autóctona, indígena, ¿no? Están vestidos de época, de colonia, y su música es una música, en este caso, música norteña, ¿no es cierto? Que ensamblan distintas áreas, distintas disciplinas, distintos géneros, y logran impactar. Eso es lo que están haciendo aquí en su pasada, la pasada la Argentina. Muy aplaudida la Argentina, ¿eh? Absolutamente aplaudida la Argentina, que no para de celebrar. Con 200 años de la patria, 200 años de la República Argentina, Argentina, país con nombre de plata y mujer, se yergue la Argentina con el orgullo de estos 200 años. Y aquí está, en este desfile conmemorativo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, un homenaje a esta tierra que, ya en el año 1602, el cura y poeta, don Martín del Barco Centenera, propuso llamarla Argentina. Decía Marechal, Leopoldo Marechal, sobre el significado de Argentina, el nombre de su patria viene de Argentum, mira que al recibir un nombre, se recibe un destino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.